El candidato presidencial de la alianza PAN ha invertido $63.804.000 en promocionar su imagen a través de páginas de internet y redes sociales. De acuerdo con el último reporte del INE con fecha de corte del 10 de junio, sin embargo, no ha obtenido buenos resultados. De acuerdo con un análisis de la firma Metrix, pese a su elevada inversión en propaganda web, Ricardo Anaya no logra superar el alcance orgánico sin pauta de publicidad del candidato presidencial de Morena Andrés Manuel López Obrador. Cabe mencionar que, con base en el mismo informe del INE, el candidato que más ha gastado en posicionamiento web no es Ricardo Anaya, sino el abanderado presidencial del PRI, José Antonio Mip, quien ha gastado $65.665.000. Sin embargo, de acuerdo con información de la iniciativa Voto Informado de la Universidad Nacional Autónoma de México, el candidato del PRI aventaja al candidato del PAN por 592.509 seguidores. Mientras que, pese a su millonaria inversión, Ricardo Anaya solo supera al candidato presidencial independiente Jaime Rodríguez Calderón El Bronco por 79.324 seguidores. Además de que tanto Anaya como El Bronco presentan un incremento menor, incluso que el registrado por la ex candidata presidencial independiente Margarita Zavala Gómez del Campo. ¿Y tú qué opinas al respecto? Dejanos tu opinión abajo en los comentarios. ¡Gracias!